Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien En esta ocasión vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones del Redmi Note 11 Pro 5G de Xiaomi Así que comenzamos Vamos a comenzar con el unboxing, como verán Trae un adaptador Ya que este teléfono Es la versión global Es por eso que en la caja obviamente va a traer el cargador europeo Y pues obviamente como es una distribución europea o global Nos mandan con el adaptador Que es el adaptador americano Aquí podemos observar Que dice Redmi Note 11 Pro 5G Y pues obviamente aquí está todo empaquetado Vamos a abrirlo, a ver que encontramos Vamos a estar estafando Este teléfono lo adquirimos en Amazon Un precio de 6.500 La verdad es un precio muy, muy, muy accesible A comparación de la distribución que se da aquí en México Que está aproximadamente en 10.000 pesos Así que pues vamos a comenzar Vamos a empezar quitándole el adaptador Ok, aquí vamos observando El adaptador americano Aquí tienen las entradas del europeo Acá y vamos a abrirlo Bueno Ahora vamos a Quitamos la parte de De la cinta donde traía el adaptador De la cinta donde traía el adaptador Vamos a quitarle el nylon que viene aquí Bueno, creo que ya ahora sí Quitamos la parte del nylon que protege el dispositivo Aquí tienen la parte de las especificaciones Que es el Xiaomi Redmi Note 11 Pro De 6 GB de RAM Y 128 GB de almacenamiento Que es 5G Y en el color gris Así que pues vamos a A destaparlo Que encontramos Ok Obviamente mostrándoles La burla de Xiaomi hacia Huawei La parte donde la leyenda que dice Con fácil acceso a las aplicaciones de Google Y más Así que Pues este sí obviamente cuenta con los servicios de Google Vamos a encontrar Primero que tenemos pues La cajita donde viene pues Todo el manual Aquí el accesorio para sacar la bandeja de la tarjeta SIM Tenemos pues obviamente El manual Y obviamente tenemos un case Transparente Ok Es un case transparente Muy bonito Y nada más Vale Entonces Esto es lo que podemos encontrar acá Y bueno Pues aquí tenemos ya el dispositivo Vamos a sacarlo Ok Aquí tenemos La verdad Si se siente un poco pesadito Y aquí tiene la parte donde Digamos la parte más fuerte del dispositivo Redmi Note 11 Pro 5G Y pues obviamente menciona que tiene Tiene cámara de 108 megapíxeles Una carga de 63 Perdón Una carga de 67 watts Es una pantalla de AMOLED Un HD De 120 Hz Con un dock display Y obviamente pues viene la parte del procesador Que es un Snapdragon 5G Con un proceso de 6 nanómetros Así que pues eso nos ahorrará mucha batería Y vamos a ver Y vamos a ver Que es lo último que tenemos Esperando que tenga cargador Porque pues la tendencia de Samsung y Apple Pues es mandar sin cargador Ok Lo logramos Y tiene cargador Una carga rápida Vamos a sacarlo Primero el cable Porque no se puede sacar el cargador Aquí tenemos ¿Qué tipo de cable es? Pues es un cable de UCB Con color Pues es naranja Y con salida Pues UCB tipo C Obviamente el color Pues se refiere a la carga rápida Obviamente si Si queremos esa velocidad de carga Tenemos que utilizar este mismo cable Y no podemos ocupar otro Ya que pues obviamente El amperaje es muy diferente Y podemos tener problemas a la larga Con el cable que Que utilicemos En este caso Por eso recomiendo utilizar este mismo cable Para cargar Para transferir datos Y ya por último Tenemos Pues el adaptador Bueno Tenemos el cargador Aquí dice 67 watts Y aquí tenemos la entrada Que es este Les digo el color Naranja Y pues obviamente Le colocaríamos La El adaptador Que es el adaptador De americano Y así ya podemos Este Conectarlo Pues bueno Vamos a revisar el dispositivo A ver que tal Pues bueno amigos Aquí ya tenemos el dispositivo Vamos a encenderlo Muy bien Ya ha aparecido El logo de Xiaomi Y el logo de Android Pues bueno En lo que carga Pues lo voy platicando Obviamente A ver Ok Tiene la versión MIUI 13 Instalado Vamos a ver Ok Decimos que es América México Los términos Y condiciones Ok No vamos a conectarnos A internet Para ver Revisar Cuanto de almacenamiento Tenemos Sin actualizaciones Ni nada Y listo Yo creo que ya quedó La configuración Rápida No es una configuración Digamos Este Completa Porque no metí Ni una cuenta Ni nada En internet De hecho Desactive casi todo Simplemente Queremos ver Cuanto Tiene el sistema O sea Cuanto abarca Del almacenamiento Ya que pues Este Ese dispositivo Tiene un almacenamiento De 128 GB La verdad Se ve muy padre Esta parte De atrás Le da un estilo Muy Muy Premium El dispositivo Pues es un buen Tamaño Una pantalla Muy Pues grande Con bordes Reducidos Y aquí pues Podemos observar Este El dock display Que nada más Es un orificio Una perforación Que tiene La pantalla Y es una pantalla De 120 Hz AMOLED Así que pues Es un dispositivo Muy completo Y por el precio Pues ni se diga Pues aquí tenemos El dispositivo Está cargando Está cargando la pantalla Al inicio Y perfecto amigos Funciona correctamente Aquí tenemos la pantalla Y todos los modos Que tiene Modo pro Modo Foto Retrato Y pues funciona Correctamente Así que amigos Espero que les haya gustado El video No olvides de compartirlo Suscríbanse al canal Si quieren la La review Ya que pues Para explicarles Más o menos Cómo es el rendimiento Día a día Lo estaré utilizando En un mes Y pues Dejen los comentarios Así que nos vemos En la próxima Adiós